Meibor, primero felicitarte por el artículo que a continuación vamos a poner en pantalla, que nos habla directamente que la justicia de Estados Unidos va tras los activos de los bolichicos y Raúl Gorín, provenientes de la corrupción de PDVSA. Bueno, has hecho un artículo descarnando, marcando a todos los presuntos delincuentes que se aproxaron de los sobornos de PDVSA. Cuéntanos cómo está esa situación. Pues fíjate que la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de la Florida ha hecho ya prácticamente un backup de toda la información que se poseía sobre las posesiones, que se compraron con aproximadamente 1.200 millones de dólares que fueron expoliados de PDVSA a través de empresas de Raúl Gorín, uno de los prófugos y fugitivos de la justicia de los Estados Unidos, que es un millonario dueño de un canal de televisión llamado Globovisión en Venezuela, que fue justamente comprado con dinero de la empresa criminal. A Raúl Gorín se le está buscando, no solamente por este caso de los 1.200 millones, donde aparecen involucrados más de ocho personas, incluyendo los famosos bolichicos, entre ellos Francisco Convite, que también es prófugo de la justicia y está siendo buscado por diversas alertas de las agencias de aplicación de la justicia de los Estados Unidos. Estos montos de 1.200 millones de dólares fueron logrados a través de un esquema de corrupción que se hicieron a través de dos empresas que creó el mismo Raúl Gorín para pedir prestado dinero en PDVSA, en Bolívares, y luego ellos transformarlos a través del sistema que tenía para el momento el régimen de Nicolás Maduro, que se llamaba Cabrivi, en dólares, lo cual hizo que unos montos míseros en Bolívares se transformaran en más de 1.200 millones de dólares que se repartieron entre los participantes de este gran esquema de corrupción que fue acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos y a través del cual se ha venido prestando y prácticamente condenando a varios de ellos que sí fueron arrestados, entre ellos uno de los banqueros principales que se llama Matías Krull, que actuó posteriormente, una vez que fue arrestado, como testigo principal de este caso y suministró todas las cuentas bancarias que tenía sobre los participantes en el esquema de corrupción para obviamente bajar su condena. Y así tenemos entonces que la Fiscalía, gracias a la información suministrada por todos estos individuos que se prestaron como colaboradores ha logrado más o menos hacer una lista y capturar una serie de bienes que están repartidos entre propiedades y cuentas de banco.